¡Muy buenas noches y bienvenidos sean ustedes a este nuevo capítulo de nuestro Contacto Rural! Como siempre en la pantalla de Canal 2, con todo lo acontecido en la operatoria de los mercados económicos y agropecuarios y también las principales informaciones de la presente jornada. Empezamos a transitarlo juntos, primero con lo más destacado del cierre financiero esta tarde. En el mercado cambiario, una nueva tasa definió este martes la suerte del Mercado Único y Libre de Cambios, el mayorista, donde el dólar cedió 18 centavos a 38,87 y se encaminó al piso de la zona de no intervención establecida hoy por el Banco Central en 38 pesos con 56 centavos dos milésimos. Se trató de una rueda con interesante volumen negociado, donde la divisa norteamericana repitió la tendencia de debilidad que viene exhibiendo desde fines de la semana pasada y experimentó la cuarta caída consecutiva. En agencias y bancos de la City, por tenían tanto, el dólar terminó estable a 40 pesos con 8 centavos, según el promedio de Ámbito.com. Operatoria en ROFE, exposición bajista para todos los contratos. El disponible todavía febrero, 38 pesos con 96 centavos y medio. Para mayo, 43 pesos con 5 centavos. Y en esta primera vuelta día martes, momento de que transitemos juntos la operatoria de los mercados ganaderos. La segunda rueda comercial de la semana en el mercado de Liniers contó con ingresos destacados. Con respecto a las dos primeras jornadas del periodo anterior, el volumen acumulado en el presente resultó de la misma magnitud. Los operadores de compra tuvieron un cambio de actitud con relación a la calma evidenciada el viernes último y mejoraron algunos precios por lotes especiales. Las mejoras en promedio fueron ayudadas por la mayor cantidad de lotes de excelente terminación que se presentaron esta mañana. Vacas, novillos y vaquillonas levantaron alrededor del 1,5% y se notó desde la apertura de las subastas una mejor predisposición para la puja. Si bien es cierto que se está atravesando los últimos días del mes, los feriados de carnaval en el inicio de la próxima semana están jugando un papel renovante. La mirada del delsector.com. Para los feedlots, la suba del gordo es solo una recomposición. La Cámara Argentina del feedlot emitió su informe mensual en el que advierte que el fuerte aumento de la hacienda gorda es una buena noticia, pero no significa que el negocio haya vuelto a su mejor momento. Desde mediados de enero, el negocio se ha ido reacomodando de la mano del incremento de los valores de la hacienda, lo que permitió recuperar parte de lo perdido desde mayo de 2018. Recordemos que el atraso viene desde mayo del 2017, por lo que esta suba es solo recomposición. La CAF recordó que la ocupación de los corrales en febrero fue apenas del 51%, la más baja en cuatro años. La carne argentina en la feria Gullfood de Emiratos Árabes Unidos. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina desarrolló allí un stand con sector de degustación y espacios individuales para las ocho empresas exportadoras que participan. Fue visitado por el gobernador adjunto de Dubái y el ministro de Finanzas e Industria de los Emiratos Árabes Unidos. Además de los importadores de Emiratos Árabes, concurren compradores de Egipto, Arabia, Irán, Pakistán, países de África del Norte, Singapur, Filipinas, Malasia, Rusia y China. Anticipan que en marzo habría mejoras para el sector del cuero argentino. El consultor de ganados y carnes, Víctor Tonelli, adelantó que durante el próximo mes habría significativos avances para esta industria. No tengo los detalles finos sobre los principales temas, pero sé que están trabajando y en pocas semanas habrá novedades. Antes de fin de marzo, comentó el analista. Cabe destacar que el sector hace rato viene reclamando distintas medidas, entre ellas la rebaja en las retenciones para la exportación. Por esas ramas del viento veo anunciado tu pelo y en los alambres del tiempo tirones de soledad. Te deshilacraré recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Te deshilacraré recuerdo sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. Estremecidos de cieno, yo vi, yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra, la zamba busca el camino Yo no te puedo olvidar Segunda vuelta para nuestro contacto rural, como siempre empezamos a desandar juntos lo más destacado en la operatoria de Cereales y Leginosas, primero lo acontecido en los mercados externos. Los futuros de soja en Chicago finalizan la sesión del día en baja, perdiendo alrededor de 3 dólares por tonelada a partir del avance de la cosecha en Brasil, el mayor exportador mundial, y ante la incertidumbre respecto al posible acuerdo comercial entre China y los Estados Unidos. La soja cayó mientras los inversores esperaban señales de compra de las empresas chinas. Los funcionarios del gobierno se habían comprometido a comprar 10 millones de toneladas adicionales de soja estadounidense durante una reunión el pasado viernes. Los operadores se mostraron con decepción luego de que todavía no se viera ningún anuncio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos esta mañana sobre la compra de soja de Estados Unidos por parte de China y esto provocó que se generen ventas de contratos. Los futuros de maíz cerraron las operaciones del día con caídas en sus cotizaciones como consecuencias de ventas técnicas por parte de los fondos de inversión y ante el arrastre de la baja en el trigo y en la soja. Además, los inversores siguen esperando también noticias sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Los futuros de trigo precisamente concluyen la jornada en baja. Recordemos que ayer tuvieron bajas, por ejemplo, en la posición más cercana superior a 7 dólares. Hoy cayó poco más de 2 dólares para tocar el mínimo de los últimos 10 meses debido a ventas técnicas y la presión de la caída generalizada en los precios del mercado de exportación a nivel global. Los derivados del cereal de grano fino retroceden por segunda ascensión consecutiva ya que la mayor competitividad del resto de los principales productores, a partir de mejores precios, especialmente Rusia, pesan sobre la demanda de suministros de los Estados Unidos. Ortega Hermanos Cereales, historia al servicio del productor agropecuario. Confianza, honestidad, seguridad y experiencia, sumado a ideas renovadoras de jóvenes emprendedores, creando estrategias de diferenciación. Desde siempre, trabajamos con el cliente, construyendo juntos, atendiendo sus necesidades y acompañando sus proyectos. Ortega Hermanos Cereales, trayectoria que sustenta nuestra visión de futuro. Fas Teórico y para trigo 7.636 pesos la tonelada, maíz 5.106 y soja 9.207 pesos. Ya se negocia hasta el trigo que todavía no se sembró. El trigo no para de sorprender. En enero fue el principal impulsor del crecimiento de las exportaciones agropecuarias. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, molinos y exportadores ya adquirieron 12 millones de toneladas del cereal, lo que representa un 61% de las 19.600.000 toneladas que se produjeron el año pasado. Se trata de un porcentaje que marca un récord, al menos desde 1999, que es desde cuando hay estadísticas al respecto. Pero eso no es todo. La incesante demanda llevó a que en febrero se estableciera un nuevo hito comercial para el cereal en la Argentina. Es la primera vez en la historia, desde que se tiene registro, que el trigo nuevo comienza a negociarse tan anticipadamente. Aunque aún ni siquiera se sabe cuál será la intención de siembra de la campaña 2019-2020, los exportadores tomaron la iniciativa y comenzaron a hacerse de trigo de la nueva campaña en el mes de febrero. El inicio del año comercial se adelanta cinco meses al comienzo promedio de la comercialización de trigo nuevo en las últimas cinco campañas. Como siempre, las opciones diferidas de los mercados locales junto a Bailengo Maquinaria en pantalla. Rosario Rofex y Matva en el segmento forward de soja. Hoy las ofertas se ubicaron en 225 dólares por tonelada para la entrega durante los meses de abril y mayo. Para el trigo, por cosecha nueva, al igual que ayer, se ofrecieron 165 dólares por tonelada para la entrega en el mes de diciembre. Los valores forward para el mercado de maíz se establecieron en 135 dólares por tonelada para abril, mayo 140 dólares, junio 132, julio 130 dólares. Según las operaciones informadas en el registro oficial, llegaron a pagarse hasta 140 dólares por tonelada para las descargas durante el mes de abril. En la cebada hoy no se dieron ofertas diferidas los valores en los mercados diferidos de nuestro país. Bailengo Maquinaria, marcas líderes que aportan tecnología y calidad, mejorando su eficiencia, rentabilidad y productividad. Bailengo Maquinaria, ruta 9, kilómetro 502, teléfono 03-537-428-136-Bellville. Entre Ríos, la siembra de arroz fue la más bajada de los últimos 19 años. Es el cuarto año consecutivo con caída. Se atribuye a que el rendimiento por lote se ubicó debajo del rendimiento de indiferencia, por lo que el productor no logró cosechar los kilogramos por hectárea necesarios para cubrir su inversión. Además, la producción de arroz requiere una demanda importante de capital y en la actual campaña no hubo a disposición créditos accesibles. Sergio Fernández es el nuevo presidente de John Deere Argentina. John Deere anunció la designación de Sergio Fernández como nuevo presidente a partir del 1 de marzo. Se unió a John Deere en 1990 como ingeniero de producto en Rosario. En 1995 fue designado supervisor de ingeniería de producto y en 1999 fue promovido a gerente de ingeniería de producto, manufactura y mantenimiento de la unidad. En 2003 asumió la posición de gerente de operaciones y desde 2006 ha sido el gerente de fábrica para la operación en Granadero Baygorga. Finalizó la siembra de sorgo con un 12% menos de hectáreas implantadas. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires afirma que se logró implantar 730.000 hectáreas del cereal. Esto significa que se sembraron unas 100.000 hectáreas menos que en la campaña previa. En la zona centro-este de Entre Ríos, los cuadros más adelantados se encuentran con humedad cercana a cosecha, mientras que los lotes tardíos iniciaron periodo crítico. Sobre la provincia de Córdoba, los planteos tempranos se encuentran iniciando el llenado de granos en los departamentos del norte provincial, mientras que están algo más demorados hacia el sur. ¡Suscríbete! 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 Tercera vuelta en nuestro contacto rural, la continuidad en la operatoria de Cereales y Oleginosas con lo acontecido en el disponible Rosario. Roto en Fardadoras Mainero, un negocio redondo. En la rueda de esta tarde, el valor ofrecido abiertamente por soja fue de 9.200 pesos por tonelada para la descarga hasta el 8 de marzo, cayendo 100 pesos respecto a la sesión de ayer. Les recordamos los valores por girasol con descarga y entrega contractual, que se siguen ubicando en 220 dólares. Hoy, la oferta de compra por trigo cayó hasta los 180 dólares por tonelada para la descarga, pero sin descartarse de poder pagar el valor que se ofrecía hasta ayer, 185 dólares por algunos lotes voluminosos. Para el maíz en la tarde de hoy, el precio abierto fue de 5.300 pesos por tonelada, tanto para la descarga como para la entrega contractual. Sin embargo, hubo operaciones informadas de hasta 5.500 pesos para entrega corta hasta el 6 de marzo. Por el sorgo, hoy no se dieron ofertas abiertas. Además, se manejaba la idea de 4.300 pesos por tonelada para la entrega contractual. Mainero MDD100. Simple, cosecha a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Mainero MDD100. El cabezal único en el mundo que cosecha éxitos en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia. Tenga produciendo en su campo el mejor equipo maicero. Revolución Simple Mainero. Y para cerrar la operatoria de cereales de esta jornada, vamos a ver los valores obtenidos por Agricultores Federados Argentinos esta tarde en el Puerto de Rosario. Agricultores Federados Argentinos, SCL. Valores actualizados de Agricultores Federados Argentinos con entrega en planta de acopio como siempre de este martes, soja 9.300 pesos por tonelada, maíz 5.450 pesos, trigo 7.250, sorgo 4.500 y girasol 8.530 pesos. Agricultores Federados Argentinos, SCL. 85 años de transparencia, solidez y solidaridad junto a los productores asociados. Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a explorar tu amor, solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido, por eso es que ahora he venido y triste muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este cantor te ha dicho lleno de amor, sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe tu pensamiento, aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien, el enojo aquel que así nuestro amor irá de nacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Olvida mi bien, el enojo aquel que así nuestro amor irá de nacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Última vuelta para nuestro contacto rural, como siempre antes del cierre, repasamos el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles en el sudeste de la provincia de Córdoba, cielo algo parcialmente nublado, con vientos leves del norte cambiando luego a moderados del noreste. Mínimas de 11 grados, máximas de 28, bastante agradable. Para el jueves comienza quizás el ascenso de temperatura, 14 la mínima sí, pero 31 grados de la máxima con sol a pleno. El viernes 18 de mínima, 32 la máxima parcialmente nublado. Gracias por habernos acompañado una vez más aquí a través de esta pantalla. Como siempre pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, contacto rural en Facebook, en YouTube y en Instagram. Gracias por estar allí del otro lado y que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por ver el video.